Alguien relacionado con la moda, con un carácter también muy fuerte, un pionero en lo suyo, un pionero, en donde marcaba la moda desde la tele, desde los programas donde se presentaba, y el programa que él hacía en aquel entonces, las marcas llevaban ropa y hacían desfiles muy importantes. Bueno, hay un material que por un lado es gracioso y por el otro lado no lo es. Es como que él te atrapa con una especie de cargada, pero te está diciendo algo bastante grosero. Y justamente en ese material se ve, poneme la foto que está en doble color, Guille, por favor. El lado oculto de Antegarmás, en el medio de una grabación con anunciantes, inclusive porque era un programa pautado y bancado por anunciantes. Hay placa roja y hay material. Fer, si querés lo presentamos para que la gente también lo vea y lo tenga presente en este debate, que estamos hablando de la gente que se dirige hacia pares, hacia empleados de la manera más horrible que es a través del maltrato y del insulto. Placa roja de Último Momento, vamos. Último Momento. El lado oscuro de Antegarmás. Sorprendente material exclusivo. Sorprendente material este momento con la voz de Juan Carlos Aguirre. Urco. Culiado. Urco. Una flor de porongas, sí. Del grupo que pertenece a la concha. Volverá oportunamente. Y se va la puta que lo parió. La culeada, digo, la licenciada Rita Lehmann, la quiere culear Sergio Esquilarri y todos los demás. Culeada, puta, culeada. Sí, de ayudarle, bajarle la bomba, chanene. Cimpiále el judicio. Culeado, no, c***. Sí, nena, se calla la boca, hija de puta. La señora de Pérez y sus hijas comunican al público y al clero que han montado un taller de chupapijas en la calle Santiago del Estero. Eso, date vuelta que te la meten. Ahí está, las tres juntas, llego a... Date vuelta, p***. Lo de p*** es una interrección de cariño. Es una interrección cariñosa y nada más. Y si sos, son cosas tuyas. Quien te hace en el hoyo es amor. En buena hora. En buena hora, dale. Ella culeaba a este c*** del castro, me largó porque la cuchilita así, mire. Contento, vale, que se lo vaya. Ahí, date vuelta. Eso, muy bien, date vuelta a la otra conchuda. Conchuda quiere decir personas sagajas, t***. Ponete de frente, nena. Sacate una teta y que ya sea. Tenta el cabecuta. A ver, Claudio, abre la boca. Sí, nena, se calla la boca el cabecuta. Tremendo, tremendo, tremendo. Disculpame, salía al aire y la gente lo escuchaba. No, 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 esto es así. Esto es inédito. Yo te voy a contar. ¿Es Canal 7, chicos, eso? Esto era en ATC. Yo estaba, yo le voy a contar ahora. Yo también te voy a contar porque yo, de chico, iba a grabar con mi mamá y mis hermanas. Era menor, tenía que tener la autorización de ellos. Y recuerdo que en mi primera llegada a ATC, Fernando, fui a grabar al programa de Antearmás. Lo dirigía a Tilio Biondi. Muchos conocerán del medio a ese gran director, el Colorado. Y en un corte me voy a recorrer los pasillos y los estudios de Canal 7, pasillos y pisos de lata. Que todos conoceremos los que hemos transitado. Y me meto en el programa de Nacha Guevara. Me gusta ser mujer, año 94, que lo producía Bo, ¿no? Bueno, la cuestión es que antes me empiezo a buscar por todas partes. Yo estaba por todo el canal recorriéndolo. Para mí yo estaba en Disney, más que Disney. Cuando vuelvo al estudio me pegó una patada en el traste. Literalmente, te volvés a Rosario. Nunca más laburé con el tipo. Pero porque yo me salí de mi lugar de trabajo. Yo era muy chico, era muy pequeño. Estaba con mi mamá y con mis hermanas. Pero era también un tipo muy exigente. Y esto que veíamos, Raúl, se veía detrás de cámara. Pero después todo esto iba con la locución de Juan Carlos Aguirre, su histórico locutor. Y con música de fondo. Claro, esto nunca salió. Esto nunca salía al aire. Nunca salió al aire. Claro, se estilaba. Es un crudo que... Se ha filtrado en algún momento. Se filtró y se veía. Por eso yo hablaba de la cargada, de la risa. Porque todos entran como en una cosa de esto es verdad, esto es real, lo que está pasando es real. Cuando te dicen, sacate una teta, date vuelta. Era como... Era muy común. Era común. Pero fíjense cómo se fue avanzando también, gracias a Dios, para que esto no suceda más. Totalmente. ¿Ustedes se imaginan hoy que yo, uno de ustedes, les diga, Nanín, sacate una teta, enjoda acá, es un loco? No, no, no está en mi ser, no está en mi gracia. Pero en una época con algunos personajes, quizás todavía hoy hay un dejo todavía de todas estas situaciones, ¿no? Sí. Totalmente. Mirá, en ese tiempo, no sé si es exacto ese mismo día, pero nosotros estábamos haciendo 30 y pico, ¿se acuerdan? Sí, claro. Y él estaba grabando en otro estudio, entonces, mientras se preparaba, yo me iba a ver, fui una sola vez. En la primer marca que sale, no sé si lo puedo decir porque no sé si existe todavía. Decilo. Lo conozco porque me vestía a mis bailarinas, Urko. Un señor con una señora súper macanudo. Ah, Urko era una marca. Era una marca. Ah, mirá, por eso se lo escucha. Ahora, a mí me gustaría volver a compartir el material de André. Urko era una marca que además me vestía a mis bailarinas. Excelentes personas, súper correctos, así. Bueno, cuando entro al piso y veo los chistes que hacía él, yo no podía creer. Miren que yo me cría en la televisión y en lo más difícil. Pero las barbaridades que le decía, las barbaridades para mí como coreógrafo que le decía a las mujeres y a los varones también porque hay modelos también, ahí había modelos. Sí, y hay en la actualidad diseñadores que como todavía, claro, como todavía no ha salido, cuando salgan no sé de qué se van a disfrutar. Hay diseñadores, hay conductores, conductoras, coreógrafos, un montón de gente. También te ha pasado, Sandra. Que trata a las modelos. Es solo en broma, en broma, en broma, pero le dice cada palabra. Es espantoso. ¿Querés que volvamos a ver, Fer? Por favor. El material de Ante Garmaz. Yo creo que fue impactado. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, no podía creer. Yo tengo años y miren que a mí nada me asusta porque he trabajado con todo. Pero las barbaridades que decía este hombre es poco lo que se escucha ahí, hay peores. Vamos al material del lado oculto de Aristóbulo Antenor Garmaz, el croata. Mirá. Te veamos este momento con la voz de Juan Carlos Aguirre. Urco. Culiado. Urco. Una flor de porón. Del grupo que pertenece a la concha. Volverá oportunamente. Y se va la puta que lo parió por la... La culiada, digo la... La licenciada Rita Lehmann la quiere culiar Sergio Quilari y todos los demás. Culiada. Puta. Culiada. Sí, de ayudarle, bajarle la bomba, chanene. Limpiale el puliso. Culiada. Sí, nena. Se calla la boca, hija de puta. La señora de Pérez y sus hijas comunican al público y al clero que han montado un taller de chupapijas en la calle Santiago del Estero. Eso, date vuelta que te la meten. Ahí está, las tres juntas, llego a... Date vuelta, puta. En los de puta es una interacción cariñosa y nada más. Y si sos, son cosas tuyas. Quien te hace en el hoyo es amor. En buena hora. En buena hora, dale. Ella culiaba antes con Fidel Castro y nos largó porque las chiquititas difíciles. Contento, vale, que te la vayas a la casa. Ahí, date... eso, muy bien. Date vuelta a la otra conchuda. Conchuda quiere decir personas sagajas tutas. Ponete de frente, nena. Sacate la teta y que ya sea. Tenta, hija de puta. A ver, Claudio, abrí la boca. Sí, nena. Se calla la boca, hija de puta. Y sigue, sigue, sigue sorprendiendo, ¿no? Sería el mundo de la puteada. El mundo de la puteada más que el mundo de Ante de Armas. Acá quedamos impactados más allá de que sabíamos la esencia de Ante, que era muy profesional. Siempre pasa esto, ¿no? Tipos muy profesionales. Muy jocoso, muy jocoso. Pero muy exigente. Muy exigente y a la vez un lado un poco... Esa era la manera de hacer bromas y llevar adelante todo lo que él hacía. Sí, pero la gente que no lo conocía quedaba impactada. Ahora, perdóname, ¿podemos trazar un paralelismo y marcar la diferencia entre el audio de Flavio que son insultos? No, no, pero perdóname. Voy a esto. Al tenor de cada audio. Es muy diferente. Pero hay algo que no te podés olvidar. Hay una transición en años que la sociedad aprendió con las luchas sociales, con los cuidados, con el defenderse, con la violencia de género, que en ese momento, no digo que estaba permitido, sino que no estaban las luchas sociales como están hoy. Pero, obviamente, no lo estoy justificando a Ante, que lamentablemente ya no está entre nosotros, no se puede defender, nadie lo está atacando, simplemente estamos exponiendo lo que ha pasado realmente en las grabaciones de su programa. Ahora, lo que digo es, lo de Ante sonaba a Risa, Chascarrillo, porque nadie se lo acababa. Lo de Flavio son todos insultos a su equipo. Y actuales, digo. Y actuales. Y actuales. Actuales. Y hace muy poco tiempo. Está enojado, Flavio. Este se está riendo. Claro. Si le chiste a la gente. Nosotros muchas veces manifestamos en este programa públicamente que hay temas que nosotros tenemos un cuidado especial a la hora de hablarnos. Podemos equivocar, obviamente que no podemos equivocar. Bueno, somos seres humanos, claro, obvio. Pero cambió el trato hacia la mujer, digo en los programas. Antes te la presentaban como la vedetonga, como el gato, como la que se acostaba con tal. Bueno. ¿No? Bueno, algunos todavía. Bueno, hay un dejo de eso. Gracias a Dios nosotros no nos prendemos a esa situación y si alguna vez caímos, pedimos disculpas porque no es la idea del espíritu de este programa. Entendemos que hay un cuidado, un respeto hacia la mujer y por eso vamos al testimonio. Por eso le decimos a Flavio que no se enoje. Fuimos al testimonio, salió Verónica. Hay bailarines que no quieren hablar pero tenemos los nombres. Y Flavio, te estamos llamando, no querés hablar vos. Claro, acá la única que atiende es Susana. Vamos a unos consejos. Te voy a presentar de fondo.